Y tenemos en línea a un político que a mí me interesa mucho, lo tenemos a Ricardo López Murphy. ¿Cómo va Ricardo? Bienvenido, gracias por estar ahí. Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ricardo, a ver, me causa gracia esto, ¿no? Porque uno cuando habla de un político, y a veces habla bien de un político, enseguida saltan aquellos que dicen, ah, claro, porque te paga, porque recibí sobres. ¿Usted a mí me paga, me da un sobre, algo? ¿Tiene alguna relación conmigo? Nunca en la vida le di a nadie. Exactamente, lo sé. Tampoco, para no hacer excesiva virtud de eso, tampoco tuve la plata para hacer. Está bien. No lo haría por virtud, pero además no tuve los recursos. Yo, cuando alguno me pregunta, me dice, pero ¿por qué hablas bien de Ricardo? Le digo, qué sé yo, me interesa lo que dice, a veces estoy de acuerdo, a veces no. Pero hay algo que me llama la atención de Ricardo López Murphy. Usted sabe que en estos momentos hay mucho zaraza en la calle. Por ejemplo, cuando se habla de derechas y de izquierdas, ¿no? Se supone que el político de izquierda es el político que está con la gente, que está en la calle, ¿no? Que está allí en la supuesta revolución. Y yo que camino la calle y estoy de un lado para el otro, yo no los encuentro. Y da la casualidad que yo a Ricardo López Murphy me lo cruzo en una esquina, le digo, hola, don Ricardo, cruzando una calle, subiendo un colectivo, me lo he cruzado usted en el subte. Me lo cruzo, miro alrededor suyo a ver si tiene seguridad y no la tiene. Insisto, usted a mí no me paga para que yo esté diciendo todo esto. No tenemos ninguna relación. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Conmigo, yo voy a estar esperto diciendo la verdad. Claro. Al revés, mire, ningún gobierno de izquierda usted ve a los dirigentes sin una inmensa custodia. A hacer que sea Diez Canel en Cuba, a hacer que sea al dictador Ortega, a hacer que sea Maduro. Son todos una oligarquía feroz, parasitaria, gansteril. No es verdad eso de la izquierda. Son todos, en general, en general, han sido todos grandes sinvergüenza. Pero mire, a ver, lo he visto trabajando alguna vez como funcionario de organismos internacionales. A mí me impresionaba el nivel de vida de las oligarquías de los países colectivistas y la pobreza de la gente. Sin duda. Para poner que hay excepciones, el único caso donde yo vi un nivel de vida austero, como los pobres, fue en Hanoi con Ho Chi Minh. En los otros lugares siempre los vi viviendo como... Bueno, en Fidel Castro era escandaloso. Es escandaloso. En Cuba es escandaloso. Sí, sí, escandaloso. Tenía un acuario para hacer casa submarina. Era un bandido extremo. Una locura. Pero vuelvo a esto de, por ejemplo, usted, yo sé, no vamos a decir dónde, pero usted vive cerca de Cristina. Yo a usted lo veo comprar en la panadería de La Cuadra. A Cristina no. Es verdad. Es verdad. Capaz que está a dieta. Capaz que está a dieta. A veces se toma un cafecito ahí en la esquina. Cristina no. También hay que entender eso. Mi mujer trabaja mucho a sola. Y en general las compras las hago yo, es verdad. Es verdad. Además somos dos, o sea, que no compramos tantas cosas. Yo voy a la verdurelina, yo voy a la panadería, yo hago eso. Claro, pero eso le da contacto social. Porque veo que a veces el Congreso hace que... Yo veo que muchos legisladores están como en otro canal. Digo, para estar en el... Para estar en contacto con la realidad hay que estar en el supermercado. Tomarse colectivo, hablar con la gente. Digo, si no, ¿cómo entendemos lo que está pasando? Y es verdad que ahí usted sabe que siempre pasan cosas graciosas. Claro, claro, claro. A veces hay gente que también se... Y me discute. Por ejemplo, yo había explicado por qué la calle y Macron habían cambiado los regímenes previsionales. Y había gente que me decía, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, le expliqué que el envejecimiento en Uruguay, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en España, en todos esos países habían llevado a tener que prehacer en los regímenes previsionales. Digo, a ningún político le gusta hablar de que hay que hacer más esfuerzo. Pero a veces no hay más remedio. ¿Usted cree que Marlon es tonto, la calle es tonto, el alemán es tonto? No, no son tonto. Tienen que enfrentar los problemas que tienen. Y, a ver, los problemas que tienen a veces, los grandes problemas, porque tener 50% de pobreza, de la macroeconomía es un desastre y usted es un especialista en temas económicos. Pero digo, a veces cuestiones cotidianas, ¿no? Usted pretende ser, o está en la carrera de ser jefe de gobierno porteño. Yo lo he escuchado hablar de cuestiones que tienen que ver con el día a día. Por ejemplo, a veces son menores y no tan menores. El tema de los corzos en la Ciudad de Buenos Aires. Los porteños no lo queremos. No es que no queramos los corzos. O queremos un corzódromo en un lugar bien armado. No que nos corten durante febrero la posibilidad de movernos tranquilamente. Usted ha dicho, hay que terminar con esa subsecretaría donde ponemos plata que no hay para subsidiar a punteros políticos que encima cantan la marcha peronista cada vez que hacen una murga. Es casi ridículo. Es lo más allá de las expresiones políticas. Nosotros tenemos que entender que somos pobres. Y no tenemos que demostrar. Es decir, cuando menos tiene recursos, tiene menos espacio para hacer estupideces. Y a mí me parece que esas son estupideces, cosas que el Estado no tiene obligación de hacer. Y si tiene obligación, por ejemplo, de reforzar la doble escolaridad en los barrios marginales, esa es una tarea primordial, decisiva, que revierte a largo plazo la situación del país. No estar farreando, sino reforzando la doble escolaridad en los barrios marginales. Pero hay un viento de cola en cuanto a la farra, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó estar, no es capital federal, pero de todas maneras estamos muy cerca, lo que está pasando en el barrio Las Antenas, ¿no? Donde hay un grupo de mujeres desesperadas que están desesperadamente gritando no queremos que entre chaquichán, la droga, pues no queremos que a nuestros hijos les quemen la cabeza. Necesitamos que nos protejan. Bueno, ya pasó una semana, están cada vez peor, chaquichán ya está ahí adentro. Y uno dice, el Estado no está. ¿Y dónde está el Estado? Está haciendo festivales. Ahí tiene un punto. Ahí tiene festivales, música. Bueno, ahí tiene un punto. La batalla contra la droga es una batalla que usted la tiene que enfrentar y me va a dar pie a otro tema muy importante. La tiene que enfrentar con la represión de los grupos ganzeriles, que eso es una tarea de la inteligencia y de las fuerzas policiales. Pero tiene que enfrentar por el lado de la demanda, tiene que convencer a los jóvenes, a las familias, que eso le hace un enorme daño. Es como con el tabaquismo. Argentina se niega a implementar procedimientos como UAP, hay distintos procedimientos en el mundo para bajar el consumo de cigarrillos, que es muy nocivo. El presidente de Fili Mori Internacional se quejó el otro día de las trabas que pone el gobierno argentino en el Ministerio de Salud a los procedimientos antitabaquistas, que obviamente son este tipo de alternativas. Fíjese a dónde hemos llegado. Somos fruto de la queja pública por la imprudencia de nuestro Ministerio de Salud. Y la idea de que sigamos fumando, todas esas cosas son muy perversas. La verdadera batalla contra la droga no la va a ganar los hombres militares y la policía. La va a ganar en la cabeza de los adolescentes, en la cabeza de los chicos, en la responsabilidad de las familias. Y eso es explicarles con mucho cuidado que la droga enferma, la droga hace un daño en la, digamos, en la anatomía, en la fisiología de los seres humanos, como lo hace el tabaco. Entonces, o como lo hace el alcoholismo. Si usted logra generar en la sociedad eso que usted muy inteligentemente mencionaba, la resistencia de las familias a ser poseídos por estos grupos, que a mí le vamos a dar un salto cualitativo extraordinario como ciudadano. Otra que la civilización de salud. Pero no las podemos dejar solas. Yo lo que noto es que estas mujeres, Ricardo, están solas, desesperadas. Si usted las escuchara, yo ayer me lloraba. Mi explicación debería crear en la conciencia colectiva esta reacción, porque yo todos los días, usted sabe que me dicen esto, que eso es gracioso. Porque dicen que yo me la paso explicando en los congresos, en todos lados. Pero es verdad, pero me la paso explicando, porque tenemos problemas muy serios. Por ejemplo, en nuestro sistema monetario no estamos comiendo los encajes en dólares. Eso es muy peligroso. Es como si yo en un warrant le dejo los, te veo que en el campo se le dejan a los corredores la cosecha, digamos en los hilos, para que lo guarden, para que lo almacenen. Fíjese que usted fue a la corredora y me vendiera activos que yo le dijeron. Y me dijeron, me financie con eso, cuando me recupere te lo devuelvo. Es decir, me venden en almacenaje, es como si las aerolíneas vendieran su balita. Después la recuperamos. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Ricardo, ¿cómo le va? Rol Vázquez lo saluda, es un placer. Usted sabe, muy bien, usted sabe, bueno, podremos hablar seguramente, luego tomaremos un ratito para lo que es política nacional, pero me interesa mucho que me hable de la ciudad, de su idea de ciudad. Porque últimamente hemos tenido situaciones que tienen que ver con el disparate, digo yo. Hemos estado muchísimo tiempo discutiendo o tratando de que los autos no invadan la ciudad y salió el subte metrocleta, seguramente se acuerda. Se ha fomentado muchísimo el uso de la bicicleta. Y ahora, digo yo, absolutamente demagógicamente, la RETA nos plantea que podemos estacionar casi en cualquier lado. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de cuestiones que hacen al día a día? Bueno, ahí tiene, yo tengo un programa integral de obras públicas para arreglar estos problemas. La obra central de la que corona es terminar Facultad de Derecho Retiro para tener dos vías circulares del subte, una sobre 9 de julio y la otra sobre la avenida Puebla. Bueno, con eso mejoraríamos mucho el funcionamiento de nuestro sistema del subte porque completaríamos su arquitectura. Lo segundo que voy a hacer, ahí, si triunfamos, es mejorar las estaciones del subte. Que no se olvide que la población de una ciudad es una población mayor. Sí, totalmente. Es una población muy adulta. Sí, sí, la gente se cae de los andenes, ¿eh? Bueno, ahí viene el tema. Nosotros pensamos, te veo que en la ciudad de Buenos Aires hay escaleras para subir mecánicas, no hay para bajar. Porque está pensado en una ciudad para jóvenes, y esta no es una ciudad joven. Nosotros tenemos que hacer escaleras mecánicas para bajar y para subir. Tercero, tenemos que mejorar la señalización del subte. Si mejoramos la señalización, vamos a poder mandar más formaciones. Si mejoramos el parque móvil, vamos a poder mandar una formación cada dos minutos, un poquito menos que cada dos minutos. Si hacemos eso, más que duplicamos la cantidad de servicios sin subir las inversiones mucho. Yo no tengo plata para invertir a lo loco acá. O sea, a mí me gustaría hacer más cosas, pero yo tengo que ser cuidadoso. Porque no se puede gastar lo que uno no tiene. Hay una cosa que sí voy a hacer, que va a ser concesionar todas las plazas de la ciudad para que haya playas subterráneas. Y voy a tratar de hacer, sé que es un número muy ambicioso, cerca de 3 millones de metros cuadrados de estacionamiento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que no se use el espacio público para estacionar. Yo lo he propuesto, también en la misma línea que subterráneas, porque todo lo que yo he propuesto, como un denominador o un software igual, o sea, cómo desolver los cuellos botellos. Entonces, lo que queremos hacer es que donde corran colectivos no se puede estacionar a ambos lados de la calle. Si usted hace eso, podemos acelerar fuertemente la velocidad de los colectivos, y si aceleramos la velocidad de los colectivos, con los mismos colectivos podemos dar dos vueltas más. Es decir, aumentamos a lo mejor el servicio 25%. Es decir, si plata, porque hacer cosas con plata es fácil. Yo no la tengo la plata. El país es pobre y nosotros, como muchos, yo he estado mirando ese presupuesto de arriba para abajo, yo creo que es muy difícil que pueda meter más que 200 millones de inversión por año. Con eso tengo que poder hacer esa sobra. Pero por concesión puede ser... Ustedes se imaginan lo que va a hacer el movimiento de la ciudad de Buenos Aires, si hacemos 2 millones y medio, 3 millones de metros de estacionamiento, lo que va a mejorar la seguridad, lo que va a bajar los robos, lo que va a bajar los trapitos, todas esas porquerías que tenemos en esta ciudad. Y son escalones de una escalera, ¿no? Porque para mí, primero hay que hacer todo eso, y una vez que está hecho todo eso que usted dice, se hace la bicicenda. Acá se hizo al revés. Sí. Yo ahí, digo, en toda la ciudad del mundo moderno, se usa la bicicenda. Yo lo que sí creo, lo que dice una vez, es que avanzamos en la infraestructura de bicicenda como si estuviéramos en la cultura de la bicicenda. O sea, y teníamos ahí exceso de capacidad, o sea, fuimos más rápido con la infraestructura que con el uso. Con la educación. Y al revés, en el surfe fuimos al revés. O sea, tenemos más congestión y menos infraestructura. Y mi idea es, yo creo que a largo plazo, a mí me encantaría que la ciudad fuera como Washington, la gente va a 20 kilómetros de bicicleta en Washington, o sea, eso sería extraordinario. Pero yo digo, tengamos el equilibrio de saber que las cosas tienen que hacer pari-pasu. Usted no puede llenar todo hasta que la gente se acostumbre. Los jóvenes se están acostumbrando, porque eso es un proceso que yo apoyo. Pero tiene que haber un timing de inversión, de parejo. Usted no me puede dejar de hacer los estacionamientos, el subte, los corredores, al fin de las terminales del subte. Ahí usted tiene que extender, o con un metro bus, o con un metro que hay en la Plaza Virreyes. O sea, el subte es muy caro de construir. Por eso hay que tener cuidado de no prometer cosas que no... Sí, es algo que hemos venido escuchando mucho tiempo, ¿no? La construcción de varios subtes que todavía estamos esperando. Yo recuerdo que mi papá, que murió con 96 años, estaba esperando un subte que lo anunciaron hace 60, que iba a llegar a Villaluro. Por eso lo que yo le digo, lo que yo le digo, no es verso. Esto no está hecho por un versículo. Está hecho por alguien que mira los números presupuestarios, sabe exacto cuánto va a invertir. Conoce la ciudad como pocas personas la conocen. Conoce el presupuesto como pocas personas la conocen. Y tiene la vocación de hacer un cambio grande en la ciudad de Buenos Aires. Yo no creo que el estatus quo esté bien. Yo creo que la ciudad necesita una gran reforma. Y si la gente cree que necesitamos una buena reforma, ahí van a tener la oportunidad de votarme. No me voten para el estatus quo. Eso yo no estoy de acuerdo. Está muy bien. Ahora, Ricardo, lo meto un poquito más en la movida nacional. Nosotros como ciudadanos que estamos viendo la oferta electoral y nos metemos en la oferta de la centro-derecha. O llamémosle, como querramos llamarle, la oferta de lo que hizo oposición a frente de todos. Lo que no es ginerismo, digamos. Exactamente. Bueno, no sé si eso incluirá al peronismo tradicional. Pero en principio... Hay una parte de ellos que está enfrentada. Y es bueno que lo estén. Tal cual. Digo yo, la oferta política a los ciudadanos comunes todavía está sin resolver. Todavía tenemos un montón de dudas a partir de los apellidos que están dando vuelta, ¿no? Y la verdad, nos sentimos, digo yo, no, esto es algo personal, nos sentimos un tanto solos en medio de la discordia de las internas que me parece a mí que hacen más ruido que beneficio. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que es cierto que ha habido un excesivo tratamiento de los temas de candidatura antes del tiempo. Yo, es público y notorio, yo lo digo con orgullo y con gran alegría, estoy apoyando a la doctora Patricia Bullrich. Yo creo que ella tiene coraje, la convicción de que el país necesita una gran reforma, no solo en la ciudad, en todo el país. Y estoy seguro que ella tiene los atributos de valores, porque esas reformas van a ser resistidas. El estatus quo tiene una fuerza enorme en la Argentina, el capitalismo de amigos, los choreos, los kioscos. Acá hay kioscos, digamos, curro para todo el mundo. Totalmente. Limpiar eso va a ser un trabajo, y eso usted tiene una fuerte convicción. Ella la tiene, yo la tengo. Y es por eso que la apoyo, y creo que va a tener un respaldo, y de verdad, a ti me pará. Ricardo... Que los recursos económicos que tengo yo y que tienen ellas son mucho mejores que los adversarios. Es verdad, pero yo confío que el voto popular dé vuelta. Le hago la última porque sé que tiene una manera complicada y le agradezco la charla. Vamos a ponernos en el lugar que ganó Patricia, ¿no? Ya está, está. Justamente, usted dice, tenemos la convicción de terminar con los curros, ¿no? Uno de los grandes curros que tenemos, son los líderes de las organizaciones sociales que viven y fomentan la pobreza. Cuando ustedes empiecen a terminar con los curros, le van a pudrir la calle. Ya se lo dijo Aníbal Fernández. Van a reprimir y ahí va a haber sangre. O sea, ¿cómo se trabaja cuando aquellos que viven del curro empiecen a tirar piedras y a pudrirla para que no se terminen los curros? Se necesita firmeza, pero ¿cómo se hace ese camino? Van tres puntos. Vamos a desintermediar los planes. Todo lo que haya que hacer de ayuda social no va a estar canalizado por estas organizaciones. En segundo lugar, vamos a gestar un sistema que utilice los recursos de promoción social para que la gente trabaje, no para que no trabaje. O sea, lo que nosotros vamos a promover es el empleo y queremos que nos juzguen por nuestra actitud para crear empleo. Tercero, nosotros creemos en la Constitución y en lo que establece la Constitución, que es el monopolio de la violencia en el Estado legítimo de derecho. No vamos a tolerar, y nadie se atreva a hacerlo, acciones sediciosas o subversivas. No los va a ver, y si las hay, serán reprimidas con la energía, la firmeza y la contundencia que sea necesario. Ricardo, un placer, como siempre. Muchas gracias. Abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Ricardo López Murphy, ahí lo tenemos, en camino... No vas a estar de acuerdo o no, pero el tipo tiene sus ideas claras. No, no, es lo que yo digo.